Porque no hay nada de cumplir, no hay nada de cumplir, no hay nada de cumplir, ni oculto que no hay nada de saber, estoy dando todo lo que me he dicho en mi piel, a la luz que oía, no hay nada de cumplir. Si tú has caminado en esta condición, tratando claramente de oculto en mi perfección, si quieres que salvar, te deberé catástrofe, que no puedes escoger en mi marisca de mi Dios, de mi Dios, nadie te esconde, nadie te esconde, nadie te esconde, nadie te esconde, todo está, a la vista de mi Dios, todo está, a la vista de mi Dios, todo está, a la vista de mi Dios. Amén, de nuestro Dios nadie se puede esconder, amados. Amén, yo le sé el nombre de nuestro Dios, y así nos escondamos, de que nos queramos esconder, quizás aquí en la tierra, pero de ese ojo divino nadie se puede esconder. De mi Dios sea el nombre de nuestro Dios. No es un privilegio poderle cantar al Señor. Pues, quiero decirle de que, pues, estamos casi comenzando, digo yo en esto, por misericordia de Dios, a Dios le ha placido así, pues, queremos aclarar esto, verdad, algunos nos han preguntado si nosotros tres somos hermanos, si somos hermanos en Cristo, yo y ella, pues, somos hermanos en carne, y con el hermano Cristian, si no somos familia, pero yo creo que ya nos queremos como hermanos, gloria a Dios, alabamos a Dios por eso, Dios ha sido bueno para con nosotros, y, pues, a veces digo, quizás no podemos cantar y ni tocar bien estos instrumentos, pero lo hacemos con todo el corazón que lo hacemos para Dios. Amén. Amén. Vamos a, a continuar alabando a Dios con otro canto, y vamos a cantar ese canto que lleva como tema, quiero dar que adoración. Amén. ¿Cuánto queremos dar adoración a ustedes desde que se nos ha dado? Yo creo que si hemos venido a este lugar, debemos de aprovechar este momento que nos hemos movido para este lugar. Amén. Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Y si usted y yo todavía le espinamos hermanos, es por su misericordia, y es el signo de que le adoremos en esta tarde. vamos a cantar ese canto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. 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 Dios bendiga a nuestros hermanos Gabriel Martina. Que va a estar predicando la palabra del Señor. Que le bendiga a él. Dios bendiga a nuestros hermanos requirements. Y a nuestros hermanos que no han sido produconoce este privilegio. Que tenemos el privilegio de que él sea nuestro pastor y también sea nuestro Padre, es una dicha de verdad, la vamos a Dios por eso, pues de pequeños nos han destruido en los caminos del Señor y toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios, el enemigo quizás ha querido ver destruidos, nos ha querido ver deparatados, pero seguimos en victoria, gloria sea en nombre de nuestro Dios, pues hemos pasado quizás muchas dificultades en este camino, pero sabemos que aquí se sufre, se sufre como una esperanza, el mundo sufre a veces por sus propias maldades, pero si sufrimos estando en los caminos del Señor, somos dichosos hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, vamos a cantar, gloria al Señor, otro canto para la honra y gloria del Señor y si usted desea ponerse sobre sus pies y adoramos a Dios un momento, bendito sea el nombre de nuestro Dios, creo que en esta tarde debemos de darle toda la honra y a lo de de usted y hoy depende la bendición de Dios en esta tarde, si usted se quiere gozar en esta tarde, alabe el nombre de nuestro Dios, porque a quien que no le alabe es el que no se goza, hermano, gloria sea el nombre de nuestro Dios, sé que faltan melodías, vamos a cantar, gloria a Jesús, bendito a Dios, bendito a Dios, bendito a Dios, bendito a Dios, ¡Gracias! 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 Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Saben que hay verdadera adoración Multitud de pensamientos Querían curvar mi corazón Pero fueron tus palabras Las que alegraron lo profundo de mi alma Solo déjenme adorarte Solo déjenme adorarte esta canción de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me rescató Solo déjenme adorarte Solo déjenme adorarte Solo déjenme entonarte Esta canción de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me he rescatado, solo debes de adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo debes de adorarle, por favor, así lo hago yo. ¡Gloria al Señor! Solo déjeme adorar. La Biblia, hermanos, nos cuenta que allá en el cielo hay seres que adoran a Dios. Y no cesan de decir, santo, santo, santo. Pero acá en la tierra hay un pueblo que reconoce el poder, hermanos, y la gloria de Dios. Y hay un pueblo agradecido, hermanos, por el cual le alabamos y bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor.